Conmigo no se busca na' 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 El super El J.E.T. Alias Criminal Eclectic Lavando chavos con la General Electric Huelo detergente, la bola cloraceptic Mis bolsillos gordos, los tuyos anorexics Con el Caldera en la cocina prendo estufa Saco la cristalina que al costo me la enchufa Y pa' que la compre sufra Compré, traí, la cuarta es gratis, en oferta está la bruza El Dios con paraíso del adicto Del bizcocho todo el mundo quiere un mordisco Que por chote aéreo o algún imprevisto Puedo pasar a ser de farmacéutico a convicto El Walgreens se respeta Tengo tu medicina, los chavos la receta Activo el cervicarro, me engancho a la vereja To' fresh con ventanilla, la bandeja está repleta Conmigo no se busca na' Hacemos chavo con el pasto to' muy ready, ready Conmigo no se busca na' Estamos ready, estamos ready Conmigo no se busca na' Hacemos chavo con el pasto to' muy ready, ready Conmigo no se busca na' A estos tinteritos le estamos cobrando el hipo, adelantao le facturamos con recibo, corremos fino y a los feos los esquivo, trafico el melao de Mayagüey hasta Arecibo. Socio no se mosca, lo estás haciendo chavo por culpa de la grimonta, la que hace que la lengua se te enrosca, esa hierba chiclosa no la comimos de postre, miti miti y el melón por medio rájalo, siempre con el peine en el espantapájaro, toma las llaves busca que yo ve y trabaja, el 5, 10 y 20 antes de las 12 bájalo. Hacemos chavos con el pasto toco y peri, nos mimos todos los barrios, muchos locos estamos ready, pregunta allí en la cancha, bolsa verde y sello cherry, nos cuidamos de Rivera, Sancha y mi fraticelli. Conmigo no se busca nada, nos hacemos chavos con el pasto toco y peri, conmigo no se busca nada, estamos ready, estamos ready, conmigo no se busca nada, nos hacemos chavos con el pasto toco y peri, conmigo no se busca nada, el super, el jetty, papi, acabo de salir de la oficina de seguro social, me aprobaron el cheque, por tener este flow tan retardao, underground, síndrome de down, el mixtape más en mandao, donde están mis chavos. Conmigo no se busca nada, nos hacemos chavos con el pasto toco y peri, conmigo no se busca nada, estamos ready, conmigo no se busca nada, nos hacemos chavos con el pasto toco y peri, conmigo no se busca nada. Uh, hey. Gracias por ver el video.